¡Suscríbete! Entonces, no sé al final bien para quién es favorable De momento lo está reventando Raven Pero claro, tengo el mismo problema Raven a priori es superior a Smurfe Y en medio hemos visto que Xiaohu le sacaba muchísimo partido a electrocutar Vamos a ver qué tal ahora cuando Miniduke esté enfrente con la Ari Y Raven, que está muy malentonado, pero está en problemas ¡Ay, Smurfe que puede estar también en problemas! Raven que quiere darle la vuelta Se queda muy tocado Toblane y de gozones Pero el Gunplan que no puede escapar Don Guillermo que aparece en la Toblane Raven que le quiere dar la vuelta Raven que se cura, cuidado que se lía Llega a las tijeras ¡Va a ser primera sangre para no! ¡Hombre, no es Smurfe! ¡Que recibe la paliza de los Minions! ¡No, hombre, no! ¡Los Minions! ¿Cierto? La primera sangre que da un poquito más dinero se la ha llevado Viego Ya sabemos lo importante que puede llegar a ser Viego en la partida Lo hemos visto, ¿no? En manos de Kroenig en la anterior Si empieza, si hace Snowball Va a ser una auténtica bestia Que puede acabar reventando el game el solo Veremos porque Legolas parece que va a jugar agresivo ¡Le veíamos venir todos! Se lanza por Java, le gasta el destello Cuidado con Santas, que no lo tiene La pasiva de Brown bastante buena Legolas, que puede acabar con la vida de Santas Pero quiere darse la vuelta a Java Le mete la Q Salta Legolas Ahora el Brown, que le va a meter la pasiva Al Pan Pan Al Vino Vino Puñetazo que te pego, primo No lo va a acabar matando Se escapa Java temblando Se gastó el flash Kill en la botlane No tiene teleportar Hydra La botlane tiene prioridad El equipo de Gase Porque obviamente Pan se ha movido en ese timer del 5-30 Donde pilla esas definitivas Para gastarle a Miniduke en limpiar Y el tema es que el cooldown de la tumba glacial es menor Que ese Samurai Así que podrían buscarlo de nuevo Pero antes va a haber acción en la botlane Cuidado porque se quiere dar la vuelta a Santas Que puede estar en problemas La pasiva de Brown que golpea Pero Pan que se va a acabar muriendo Legolas que tiene esterona en la cabeza Y Legolas que se va a acabar muriendo también El Java que se lleva la doble Santas que escapaba con el destello El Gille Que se lanza para adelante Quiere acabar con Santas Lo consigue Se transforma en Cilean Doble bomba No mete el stun Porque Ananasi Que estaba rápido Onda Sónica Y va a acabar con No Name Intenta escapar el jungla de Guasones Pero son noticias horribles Para los de Rubén García Llega Ari para rematar Kill para Miniduke Se pone por delante Kase 4-3 en el marcador Fernando Y encima se lleva el botín Que había sobre la cabeza De Sir William Sin nombre Así que malas noticias Para el equipo de Guasones Que no sé si había tenido en cuenta La andanada de cañones De Raven que ha estado raudo Para apretar el gatillo Y sumarse con esa definitiva global A la acción de la calle Inferior Dos kills además Que se ha llevado Java Que está en una situación Un poco freincal Invernal al pobre de Ananasi Le está quedando un poco Heraldo cuarto Que le queda Sale el dragón en 46 segundos Y esto está empezando A liarse para los chicos de Kase Ventaja obviamente De Minions en la toble Para el Raven Pero cuidado con Java Que quiere traer con Legolas Legolas que salta Llega la ultimate de Pan Bastante buena Golpea en saltas A Java Que ha tenido que tirar la suya También la ultimate de Cilean Va a revivir Pero creo que está totalmente cazado No va a poder escapar De aquí el Olivillas Lo van a rematar Le deja la kill a Legolas Shutdown Para la de Carri Español de Guasones Shutdown Para Legolas 4-4 en el marcador Saca placas En el medio Miniduke TP por parte de Lissandra Para defender Y el dragón Que puede ser objetivo de Kase Cuidado con Miniduke Le mete el charm Bastante bueno el tradeo Hidra que acaba Con menos de la mitad de la vida Se lleva un torreta Pues así Miniduke Heraldo en la calle central Para intentar Llevarse más plaquitas Para dejar la torreta golpeada Pero fíjate Tiene que utilizar la patada Porque intenta defenderlo Hidra que muere Pero Heraldo que no golpea Ultimate del Gunplank Hay que valorar Cardenete Si esto es rentable o no Porque se ha muerto Hidra Pero Heraldo no pega Yo te diría Que de vos lo catalogaría Perdón Como una buena muerte Espérate que no sigan por aquí Porque está llegando La web Miniduke Que le quitan el limpiar Pero lo podrían estunear Pero va a ser de Braun Se va a estunear Y Braun que va a morir Ananasi Que salta los picuchillos Miniduke que se ha salvado La onda es única Que no golpea en el Guille Y Ananasi Que está totalmente cazado Vamos a ver si Smurfe Puede acabar con su vida Quiere encontrarse con Diego Intenta golpearlo No lo consigue Smurfe que le está esperando Ananasi Regateando Parece Lionel Messi Se va a largar el Ruso Parece Arsabin En la época del Arsenal Va a conseguir largarse Ananasi Encima se hacen los pájaros Se llevaba las kills en el medio El conjunto de Kase Y es que Legolas Además ha muerto en la botlane Empieza a explotar El conjunto de Kase Guasones Que empieza a verse relegado En la partida Cardenete Aguantaron 12 minutos De los chicos de Kase Modo serio activado Ha colapsado El equipo de Rubén García Que además en la toble Veía como ese pirata De Raven Sacaba mucho oro Para completar La fuerza de la Trinidad Porque se ha quedado solo Después de que Smurfe Rotara a la calle central Para no llevarse nada En este caso Y encima el dragón Esa es la única que golpea No era de Carrey Pero se quiere dar la vuelta Completamente El equipo de Guasones Ultimate Dejado para evitar Que Lissandra le pueda golpear Y Pan Que parece que quiere ser agresivo Recoge las plumas En las olivillas Se salva su propia vida El AD Carrey De Kase Torre de Tier 2 De la toblein Para Guasones Dragón por Torre de Tier 2 Se cae en punto de alma En caso Pero Es lo que toca ¡Ojo! Entra Hydra Buen combo No llega la ultimate Si que llega Han pillado a Anasic Pero Pan Que está totalmente cazado La ultimate de Raven Que va a ser muy buena La onda Esa única que ha golpeado Y se mete a Anasic Tenía la ultimate Te Zilean en la cabeza Va a sobrevivir Llega las agujas Va a llegar Raven también Gracias al teleport Y esto que puede ser muy malo Para Guasones Acaba cayendo El pobre de Smurfe No Neymel Guille Que intenta hacer tiempo Pero no Neymel Guille Que cae también Intenta Legolas escapar Va a saltar Pero Kaze Que le quiere rematar 4-13 en el marcador Teamfight para Kaze El varón Nasor Que parece el próximo objetivo Y Legolas Que es el único superviviente Cardenete Sí, claro Están un poco debilitados Tanto Java como Mini Duque Raven tampoco tiene demasiada vida Pero Legolas solo No sé que va a poder hacer Sin tener ni siquiera El destello Intentará reducir La cantidad de oleadas Que hay por el mapa Quizá limpiar un poquito de visión Tal vez atreme incluso A robar unos picuchillos Es que más allá de eso Sería una jugada Demasiado intrépida Está el Nasor a 3.000 de vida No será capaz de robarlo No será capaz de robarlo Pues no No es capaz de robarlo Porque era totalmente imposible A Nanasic Que asegura el varón Nasor Pero cuidado con Pan Cuidado con el TP Vienen los traviesos Vienen los payasos Llegan con los TP No se va todo el mundo No vive Ay Ay por no mirar el arbusto Más evidente En el medio 4-0-6 Que va a Nanasic Otra partida con Lissín Espectacular Cuando no quiere pasárselo bien Y cuando quiere también Se que juega muy muy bien Este chico Tres niveles Que tiene de diferencia En contra Respecto a Noname La torre de inhibidor De la bolding que cae Haba que se va a llevar a inhibidor Empieza a abrir la base Kase Minuto 23 Wasones Que se ha visto Un poquito sobrepasado En esta partida Son 8.000 de diferencia Luego la sala también Muy debilitada Y de hecho lo revienta Y Pan que se hace de oro Pero Pan El Pan no es de oro Así que se va a acabar muriendo Hananase Que intenta escapar Noname que le estaba vacilando Ultimate de Reven Encima trejardeando Para que no le puedan alcanzar Las torres nexo que sufren Es muy feo que intenta defender Y Drak está por la zona Tres integrantes de Kase Que quieren acabar Quieren vengarse De que llegasen al quinto mapa Los chicos de Wasones Y lo van a hacer Con la vida rápida Hidra que se hace de oro Ultimate de Haba Smurfing te da de tiempo Van a acabar con Hidra Intenta acabar con la vida De Raven Smurfing Y lo consigue Esto que puede alargar Un poquito más Las esperanzas De los Wasones Cardenete Eso sí La base está abierta La primera torre de nexo Ha caído Y encima Se han llevado Un 2 por 1 A su favor Consigue golpear la Q El support de Wasones Que ya Va a venir A la desesperada Cardenete A pelear el alma Si sale bien Pues imagino Que podrán pelear la partida Si sale mal Esto ya estaba acabado antes Noname que recibe La onda sónica Intenta hacerle Lince con Ananasic Pero la piña Que la consigue Destruir los payasos Para que no puedan acabar Con la vida de su jugo Llega el combo de barriles Por parte de Raven Llega también la Q Va a llegar Smurfing Desde el lateral Pero Pan Que puede estar cazado Pan Que está totalmente muerto Pan Que no puede utilizar Ultimate Y también Noname va a estar totalmente muerto Intenta tirar de rompecorazones Legolas que ha caído Y Ananasic Está haciendo lo que quiere Hydra se hace de oro Smurfing pega con las agujas Pero Smurfing No puede hacer nada Saca las banderas blancas Kase Hace que se rindan Los de Wasones Minuto 25 Kase que va a poner Su primera victoria En este importantísimo Split de verano Wasones Que tendrá que mejorar Cardenete No quieren demorarla Ni un segundo más Ha habido teleportar De Raven a la calle central Para llevarse esta estructura Del inhibidor En la midlane Y ya van a tirar La única torre en exo Que quedaba Mientras Pan Intenta defender un poquito La base Pero no va a ser Ni mucho menos posible Están jugando con la comida La Jaba pegando plumas Desde su casa Buen charm Después del destello Por parte de Miniduke Que engrosa un poquito más El KDA Pero la partida de B Estaba ya completamente decidida Primer triunfo De un K6 Porque va a buscar Una vez más El 18-0 Ese es su objetivo Veremos si lo consiguen Nosotros Cardenete Que habla ¿Veremos si lo consiguen? Gracias.